La Fiscalía de Sonora investiga el homicidio de un hombre que fue localizado sin vida la noche del 20 de marzo, mismo que un día antes había sido entregado a la policía por un periodista que hacía una transmisión en vivo. La noche del domingo 19 de marzo, mientras se registraban varios enfrentamientos armados en Caborca, Felipe N. salió de entre la oscuridad cuando Federico Hans, el director de la página Artículo Séptimo El Observador, hacía un enlace en vivo para redes sociales. El joven subió al auto del periodista a pesar de que éste le pedía que no lo hiciera. Antes se había acercado a un convoy militar para decirles que lo habían despojado del auto, pero la patrulla castrense se retiró sin hacerle caso y volvió con el reportero. Quiero que me ayude, le pedía, pero el comunicador insistía en que no quería meterse en problemas. El hoy fallecido subió al vehículo y el periodista avanzó en la unidad y lo entregó a la policía. Señor no me haga esto, señor me van a matar, suplicó, pero el periodista lo dejó en manos de las autoridades. En el lugar estaban estacionadas más de seis patrullas de la policía estatal y municipal. Esta madrugada, la Fiscalía de Sonora informó que trabaja para establecer el homicidio de Felipe N. en Caborca. Conforme a la declaración de la señora Daniela, madre de Felipe N., realizada el martes 21 de marzo al reconocer el cuerpo de su hijo, citó que el pasado lunes fue informada que Felipe N. estaba en la comandancia municipal y personalmente fue a recogerlo, procediendo a llevarlo a su domicilio. Fue entre las 12 y 13 horas que la novia y la suegra pasaron por él a su domicilio para llevarlo a la casa de su pareja, en la colonia Santa Cecilia. Declaraciones de su novia establecen que ahí permaneció hasta las 17 horas, cuando les dijo que saldría a hacer unos mandados, pero ya no regresó. Su cuerpo fue localizado a unos metros de un vehículo runner guinda, con impactos de arma de fuego, de donde fueron asegurados ponchallantas, cargadores vacíos y abastecidos para arma larga tipo fusil. En el pecho del oxiso había una cartulina con un arco mensaje, donde se le implicaba junto con otras tres personas en el asesinato del joven Emilio del Castillo, víctima colateral del enfrentamiento armado del pasado domingo, cuando murieron siete personas y cuatro resultaron heridas. Además en el mensaje se leía, Caborca ya tiene dueño, pura chapiza.